Muchachos, precisamente en la jornada, Leo, reaparece Billy Álvarez, dice que explicará su versión sobre desvíos después de 22 meses de haberse librado una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y se le considere prófugo de la justicia, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa La Cruz Azul, reapareció en un video posteado en redes sociales en el que asegura dará su versión de las acusaciones que existen en su contra por presuntos desvíos y transferencias ilícitas por más de 6 mil millones de pesos. Fíjese, el video surge horas después de que el maestro Daniel Marmolejo hoy en la mañanera le preguntara al subsecretario de Seguridad Pública Mejía Verdeja y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador si se sabía del paradero de Billy Álvarez. En la mañanera, el maestro Daniel Marmolejo lo planteó. En la grabación que dura poco más de dos minutos y en la que no se precisa su ubicación, señala que por diversas circunstancias no ha podido dirigirse a sus compañeros cooperativistas para explicar las causas por las que se encuentra prófugo. Y cito, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de mis hechos. El pasado 27 de abril ocurrió un enfrentamiento a balazos entre en el poblado de Jaso, del municipio de Tula, Hidalgo, que dejó ocho personas muertas y dos heridas. Diez de los participantes ya se encuentran sujetos a proceso penal en el ámbito del fuero común. La Fiscalía General de la República mantiene vigentes las órdenes de captura libradas en contra de ex directivos de Cruz Azul, entre ellos Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como el Billy, Víctor Garcés y el abogado Miguel Ángel Junquera Sepúlveda. En julio de 2020, el juez federal Iván Zeferino Hernández, a petición de la Fiscalía, libró las correspondientes órdenes de aprehensión y en caso de que sean detenidos, los ex directivos de Cruz Azul serían encarcelados en el Centro Federal de Redactación Social número 1. De acuerdo con las acusaciones, Billy Álvarez habría participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascienden a miles de millones de pesos, entre ellas haber desviado recursos que ascenderían a 4 mil millones de pesos de un fondo de pensiones de cooperativistas de la compañía cementera. También se menciona que los ex directivos participaron en la emisión de pagos a empresas inexistentes y entrega ilegal de recursos por asesorías y compraventa de jugadores del equipo de fútbol Cruz Azul. Este es el video con el que reaparece. Billy Álvarez en redes sociales. Gracias. 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 querida Adriana bueno déjeme mientras corregimos